Voy a lavar toda esta ropa, a ver si tengo un poco de ropa, son un informe de los niños y espero que ya no haya ropa. Voy a lavar toda esta 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 ropa. Voy a lavar. Voy a lavar toda esta ropa. Voy a lavar toda esta ropa. Voy a lavar toda esta ropa. Voy a lavar. Voy a lavar. Voy a lavar. ¡Gracias! 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 ¿Estoy mal? Sí. ¿Estoy ya? Ya fue con el café. ¿Con el café? Ya. Mi café. Se me había olvidado. Está. Se me había olvidado. Ya voy a echar la segunda. La segunda tanda. Y ya. Y ya ahorita nos vamos a ir a tomar la ropa. Ya la llevo. Ahí en el café. ¿Qué? 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 Tendré la ropa. Y me van a acompañar a tomar. Ya me acompañaron hasta allá. Terminé de lavar. Voy a ir a tender este para acá. Porque acá corre más aire. Para que le de aire. Compasa darle. Anyway. Tendré. Tendré. sospechado. Tendré. 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 Gracias. 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 Y pues bueno, entonces ya terminando de aquí voy a ir a poner agua para ir a bañar a mis niños y bañarme yo. Y pues bueno, te agradezco mucho por haberte quedado aquí. Te agradezco por haberme acompañado a terminar de lavar mi ropa. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Cuídense, que Dios me las bendiga mucho y bendiciones para todos y hasta la próxima. Cuídense y nos vemos. Se despide un rato con Marce de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.